Música Comenzamos entonces con este tutorial de los redondos Vamos a ver los acordes que vamos a utilizar para esta canción Tenemos Re mayor El acorde de Sol mayor La mayor Si menor Fa sostenido menor Y el acorde de La mayor 7 Bien, vamos a ver la introducción En el acorde de Re mayor lo que vamos a hacer es este ritmo Vamos a mutear las cuerdas desde la cuarta hacia abajo Para eso apoyamos la palma de la mano al final en el puente Y eso hace que se apaguen las cuerdas De este lado dejamos el acorde de Re mayor armado Y vamos a hacer esto El primer sonido lo vamos a hacer sin apagar las cuerdas Abarcando más que nada las cuerdas graves La cuarta, la tercera y la segunda Del acorde Luego vamos a mutear Y vamos a tocar cuatro veces muteado Entonces hasta ahí tenemos Lo vamos a hacer nuevamente dos veces el acorde Sin mutear Entonces hasta ahí queda Vamos a dejar el dedo 1 que estaba en el traste 2 Del acorde de Re y levantamos los dos dedos Tocamos entonces en el traste 2 de la tercera cuerda ese dedo 1 Luego cuerda al aire, la tercera Y dedo 3 en el traste 4 de la cuarta cuerda Para luego armar el acorde de Sol mayor Entonces eso queda Y en el acorde de Sol lo que hacemos es Tocar una vez Y luego todo para abajo cuatro veces Y luego tres veces por separado Entonces esto queda Tienen una distancia esas notas una con otra Bien, la idea de esto es Aproximar un poco a lo que hace la guitarra eléctrica Ustedes pueden ir acomodando el ritmo Como les quede mejor Después vamos a ver otro rasguido Para que puedan hacer Si no quieren hacer toda esta introducción Y lo quieren hacer más fácil Para que se entiendan bien los tiempos Bien, después de eso vamos a hacer este arreglo Es dedo 1 en el traste 1 de la quinta Y dedo 2 en el traste 3 también de la quinta Para volver nuevamente a lo que hicimos recién Bien, acá entran los acordes de La, Sol, Fa sostenido, menor y Sol mayor En cada uno de los acordes vamos a hacer este ritmo 1, 2, 3 en La Para eso vamos a discriminar un poco las cuerdas Los primeros dos sonidos convienen los graves Y después apuntarle a los más agudos Luego viene el acorde de Sol El acorde de Fa sostenido, menor Y volvemos a Sol mayor Esto lo vamos a hacer tres veces A la cuarta vez vamos a reemplazar el acorde de Sol Por el acorde de La mayor con séptima Y ahí va a empezar la parte de la letra Entonces 1 2 3 4 Ya sufriste cosas Y ahí empezaría entonces la parte de la letra Bien, si queremos hacer entonces la parte de entrada más fácil Sin todos esos arreglos Lo que vamos a hacer en los acordes de Re y Sol Es este ritmo Abajo, abajo Arriba, arriba Abajo y arriba Si lo acercamos al ritmo que tiene que ser Va quedando Ahí según la secuencia Si hago dos Am Pap 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 Bien, el acorde de Re está va quedando así Ahora Sol Y así tendría que ser cada vez que aparece la parte de Re y Sol Tanto en la letra como en la intro En la parte que va a La Estamos todavía en la introducción Tendríamos que hacer lo anterior Entonces Bien, así nos quedaría una versión más simple Voy a tocar el tema Hasta Donde Vimos En la parte que empieza la letra Es igual que la introducción Que luego viene el estribillo Con la misma secuencia Que hicimos recién A la parte de la parte de Re y Sol Que luego hacé a la parte de Re y Sol Nos vemos en las primeras En la parte de Re y Sol Ya sufriste cosas Mejores que estas Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo a un viento veloz Y aquí gracias a Dios Uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad Y de la desolación Preso de tu ilusión Vas a bailar A bailar, bailar Bien, esta parte que dice a bailar, bailar Lo que vamos a hacer es dos rasguidos de los que les acabo de explicar antes En la mayor Y dos rasguidos en la siete Para hacer la siete lo que hago es levantar el dedo dos del la Bien, esta parte la voy a hacer con el rasguido anterior Más simple Para que vean como va quedando Es tan simple así No podes elegir Claro que no siempre ves Resulta bien Bien, acá se incorporan los acordes de la mayor y si menor Y los tenemos que hacer con el mismo rasguido que veníamos haciendo recién Atado con doble cordel El de simular En la corda de re le podemos agregar el dedo cuatro como un arreglo Para tocar el sol Atado con doble cordel El de simular No quieres girar Maniatado Quieres pauliar Y arremolinar Bien, en esta parte lo que vamos a hacer es simular un poco el arreglo de la guitarra con la base Entonces vamos a hacer re, sol y re Arrastramos el dedo cuatro del traste tres al traste cinco Tocamos dos veces, agregamos el dedo uno Dejamos puesto el dedo cuatro El dedo uno en el traste tres de la segunda cuerda Tocamos dos veces Dos veces nuevamente la primera cuerda Y volvemos a la segunda Lo hacemos sol y do Y acá lo que vamos a hacer es dejar el dedo cuatro que tenemos en el sol Y agregar el dedo uno en el traste uno de la segunda cuerda Y hacemos la misma idea que hacíamos con el primer arreglo rítmicamente Entonces queda Me disto a Croacia y saltas Tu secreto es La suerte del principiante No puede fallar Alguna Bien, para hacer este arreglo lo que vamos a hacer es Cuerda al aire y la quinta Dedo uno en el traste uno de la quinta Luego el dedo tres Traste cuatro Y dedo cuatro traste cinco Vamos a bajar a la cuarta cuerda y hacemos lo mismo Entonces hasta ahí tenemos Luego vamos a poner el dedo uno en el traste tres de la tercera cuerda Hacemos un ligado ascendente hacia el traste cuatro Luego tocamos nuevamente el traste cuatro de la tercera Y hacemos un slide un tono ascendente Va a quedar en el traste seis Luego otro slide al traste número siete Y otro slide al traste número nueve Y tocamos una vez más ahí Entonces queda Todo lento eso queda así Bien, si no quiero hacer este arreglo lo que tendría que hacer es seguir en el acorde del A en esa parte Entonces, tomo de acá Y ahí seguiría entonces con la parte que le repite la estrofa anterior Bueno, espero que les haya servido este tutorial Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!